Estoy Acostada a media calle Casi, casi a huelga de aves Y enojada con mi mano No me dejan que yo ande con el chico que yo quiero No me dejan que yo ande con el chico que yo quiero Todo el día he gritado Que no lo voy a dejar Que no lo voy a dejar Que no lo voy a dejar Estoy Ay, ay, ay que lloro y con ganas Son las dos de la mañana Y no paro de llorar Estoy Acostada a media calle Y aunque mis padres estallen No me voy a levantar No me dejan que yo ande con el chico que yo quiero No me dejan que yo ande con el chico que yo quiero Todo el día he gritado Que no lo voy a dejar Que no lo voy a dejar Que no lo voy a dejar Y no lo voy a dejar No me dejan que yo ande con el chico que yo quiero No me dejan que yo ande con el chico que yo ande con el chico que yo ande con el chico que yo quiero